Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez... Algunos fueron a ver la actuación de los profesores de sus hijos, otros sencillamente porque les gustan los escenarios de verano y ya tienen costumbre. Sin embargo, todos los asistentes al concierto que tenía lugar en el Hotel Intelier Airene quedaron maravillados con la actuación de Sachs Sitchatkare, tanto por la selección de las piezas a interpretar como la impecable ejecución, tanto musicalmente, de este grupo de Alcázar y Comarca. Sí, la base del grupo somos gente de aquí, de la zona de La Mancha. Actualmente varios de los miembros vivimos aquí en Alcázar y San Juan. Trabajamos aquí en diferentes centros de Alcázar y San Juan y algunos del grupo vienen de Campo de Cristana, como son Benan y Almudena, los cantantes, Martín, que viene de Manzanares, y Miguel Ángel, y Jesús, que es el batería, que también pertenece aquí a Alcázar. La base de Sachs Richard Carr es un cuarteto de saxofones con una larga trayectoria musical. Bueno, pues como he comentado antes, llevamos muchísimos años tocando juntos el cuarteto y nos gusta probar cosas nuevas y nuevas sonoridades, y la verdad es que este grupo de cámara con trabajo, con voz y con batería, pues suena fenomenal. El grupo se presentaba en Alcázar con dos cantantes, Benan y Almudena, también con una larga trayectoria. Bueno, nosotros hemos estado, Almudena y yo, trabajando con diferentes orquestas y diferentes composiciones a lo largo de varios años. Fuimos cantantes también de una orquesta muy conocida en Campo de Cristana, que es Maestronic, y lo último que hemos hecho ha sido trabajar principalmente en la zona, en la zona mancha, con un grupo que se llama Lo que di a Luisa, y bueno, hace poco nos contactaron tanto Jesús como Augusto, que como ha comentado mi compañero, era el grupo Little Negro, y quisieron darle una vuelta y meter también algo de voz y además un contrabajo y batería a lo que antes estaban haciendo, con canciones nuevas, basadas en los años 50 y 60, que más o menos es el repertorio que a día de hoy estamos tocando. Un paseo por la música europea y latina, que en un ambiente relajado como el que proporciona el jardín del hotel elegido para este nuevo escenario de verano, no impidió que los pies se movieran desde el asiento. Esa es la idea, la gente es muy agradable cuando nosotros hacemos todos estos temas que a muchos de ellos les recuerda y les lleva hacia tiempos pasados, así que esperamos que esta noche sea fantástica y podamos disfrutar todos juntos de la música. Un buen concierto que encantó al público asistente y que si quieren ver de nuevo o por primera vez, si no pudieron asistir, podrán verlo íntegramente, próximamente, aquí, en las pantallas de Mancha Centro Televisión. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche con nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.